Y ahora te lo entregamos para este 2023, lo nuevo, lo nuevo, este es el Mix Mix, Dejar de Amarte. Vamos a gozarlo. Ay, cómo me duele dejar de amarte. Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor. Vamos a bailarlo, señoras y señores. Aquí está el Mix, Dejar de Amarte, para mi gente, la voz de estupes. Aquí estamos, a la pasión del norte, mi gente. ¡Eso! Te entregamos las primicias para que lo haces, donde quiera que vayas, donde quiera que te encuentres, disfrútalo. ¡Adiós! Ay, cómo me duele dejar de amarte. Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor. Ay, cómo me duele dejar de amarte. Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor. Si eres mi vida, tú, mi inspiración también. Si eres mi vida, tú, mi inspiración también. Ay, cómo me duele dejar de amarte. Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor. Ay, cómo me duele dejar de amarte. Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor. Ay, cómo me duele dejar de amarte. Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor. Ay, cómo me duele dejar de amarte. Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor. Si eres mi vida, tú, mi inspiración también. Si eres mi vida, tú, mi inspiración también. Ay, cómo me duele dejar de amarte. Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor. Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor. Ay, cómo me duele dejar de amarte. Corrales, señores, a la silla, mi gente hermosa. Ahí a ir bailando, señores, si dice. Esa canción reclamadísima. Y ahora te lo entregamos a ti, sigue a ti. Eso es, sentada, sentada en un mar. Cózalo. Alecién a la agrupación de nombre. Vamos, señores, gozano. Esa. Sentada en un mar, mis respiraciones, mezclo con mis lágrimas. Sentada en un bar, mis bebidas mezclan con mis lágrimas Mis amigas me preguntan, ¿cuál es la causa de mi tristeza? Una voz inclinada le contestó, yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Esa es la primera vez que me enamoré Esa es la primera vez que me enamoré ¡Cuánto la amo! Es la primera vez que siento lo que es amor Amor puro y verdadero ¡Vamos a los señores, eso! ¡Que bueno disfruta mi llena hermosa! ¡Y la mano se arriba, la mano se arriba, eso! Es que me enamoré lucamente Ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible Yo me iría al altar Y juntamente lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Junto a ti, mami Hasta que papá Dios me lo permita Por siempre, para siempre, juntos, para toda la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Y un saludo! Somos la agrupación de noche, mi gente Es que me enamoré lucamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible Yo me iría al altar Y juntamente lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Lo quiero entender Hasta que Dios me lo permita Y juntamente lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero entender Hasta que Dios me lo permita ¡Y eso! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Y eso! ¡Y que suena esa palmeta que suena! ¡Que suena esa palmeta que suena! ¡Y las palmas arriba! ¡Ah! ¡Somos la educación de Nantes, señores! ¡Joleta Sánchez! ¡Seguimos gozando de los X! ¡X Producciones!